El último Que Locura le tembió trampas increíbles a la bella Alejandra Procuna y Roberto Bander. Vea que les espera a Pedro Fernández y a otros famosos en Que Locura. Este sábado a las 12 del mediodía 11 Centro. El gran musical está de fiesta. Llega el ídolo del pueblo Lupillo Rivera. Y además cantará a dúo con su padre Pedro Rivera en Un Gran Musical. Este domingo a las 10 de la mañana, 9 Centro. En clase 406... ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo de qué te estoy hablando? De que Santiago tú... pues andas. Juan Esteban perdió a Ana María por desconfiar en ella creyendo que lo engañaba con Santiago. Pero mañana será decisivo porque Juan Esteban sigue llamando a Ana María y se jugará su última carta para reconquistarla. Bueno, pues me voy. Voy, Ana. Lo que pasará mañana en clase 406 a las 12 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!